De atención, porque este es un tema que interesa y mucho buena porción de los argentinos alquilan y a partir de julio empieza a regir la nueva actualización, la nueva fórmula para actualizar los alquileres. Vemos de qué se trata. La nueva ley prevé actualizaciones únicamente anuales, por lo que se aplicará a aquellos contratos que hayan iniciado en julio del 2020. En este contexto, Muñoz consideró que el gobierno tiene la herramienta para regular el precio de los alquileres, dado que la ley de abastecimiento incluye a la vivienda. Hay un incumplimiento importante de la ley, pero bueno, por eso creo que vamos a una situación irremediable donde el Estado se va a sentar con las cámaras inmobiliarias y va a terminar fijando las condiciones porque estamos hablando del principal gasto que tiene una familia trabajadora, o sea, del 1 al 5 de los ingresos salariales hay un 20% de este país que tiene que pagar, digamos, para poder vivir bajo techo, bueno, que hace el gasto principal en esos primeros 5 días con el pago del alquiler. Irremediable de que se va a tener que ir a algún tipo de acuerdo en los precios y en el cumplimiento de la ley. Por otra parte, explicó que falta que el precio de los alquileres esté regulado de alguna forma, por ejemplo, que sea un porcentaje del valor final de la vivienda. El Estado tiene el valor fiscal de cada uno de los inmuebles, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ABL se fija en función del valor fiscal, el valor que tiene para el Estado cada inmueble, conoce la geografía, el lugar donde son más caros, donde deben ser más económicos, debería conocer la antigüedad y luego lo único que quedaría por conocer es el estado del inmueble. Pero con esas variables yo creo que es irreversible, irremediable que vayamos hacia un acuerdo de precios. Estamos en una economía mundial en este último año y medio donde prácticamente se la compara con la posguerra, con situaciones inclusive más complejas, más delicadas que la Segunda Guerra Mundial, y los alquileres no pueden estar liberados en su precio inicial como están ahora. Y con Raúl analizamos. Raúl, en principio, ¿en qué consiste esta actualización y cómo repercute? Es cierto que el tema de los alquileres, bueno, muchas veces no tiene una referencia, uno termina pagando más o menos en la medida de lo que puede, en la zona. Y estamos en una época muy complicada, muy complicada, porque lo que ha pasado con los alquileres, lo que está pasando, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, necesitaría casi una reglamentación aparte. Al margen de que muchos de los propietarios no quieren blanquear el contrato. Sí, no quieren blanquear, han retirado propiedades del mercado, hay una caída, según algunos análisis privados, hablan de una caída del 28% de la cantidad de propiedades que se están ofreciendo en el mercado con respecto a un año atrás, antes de que empezara a regir esta nueva ley de alquileres. Ahora, esto no es una especulación, porque uno supone, al haber menos oferta, menos disponibilidad de inmuebles en alquiler, los precios van a aumentar. Totalmente, digamos, hay varias especulaciones que se suman. Inclusive, a la par que se están retirando las viviendas del mercado, las propias inmobiliarias, las cámaras inmobiliarias, están reclamando ya una reforma de la ley de alquileres que acaba de cumplir un año. Pero la ley es, claro. Claro, por eso. O sea, no solamente no la están cumpliendo, sino que la quieren cambiar. Exactamente, y por eso hay una presión combinada, una especulación combinada. Ahora, hablamos de los que especulan, de aquel que tiene un inmueble y alquila, sino que hay propietarios de muchos inmuebles. Exactamente, sí, eso es lo que sucede, el problema es ese. Y vos fíjate que, digamos, la novedad cuál es, que se cumplió el primer año y es la primera vez, el primero de julio, que se va a aplicar el índice de actualización que rige por ley. Sí. En este caso dio un 38 o cerca del 40%. Unos dicen, bueno, y ahora de repente van a aumentar los alquileres del 40% y otros dicen, bueno, son 10 puntos menos que la inflación. Claro. Entonces, ahí ya tenés una discusión. Hay un tironeo. Lo que está pasando en el mercado, hay propiedades que han caído muchísimo el precio, porque son de zonas comerciales o de oficinas. El microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Donde no hay demanda en este momento, muchas han cerrado. Por ejemplo, en la zona de tribunales. Claro. No hay actividad en tribunales, cayó muchísimo. Otras, los precios en Palermo son un disparate de altos que están. Y así por barrio, tienen situaciones muy irregulares y mucha confusión con esto. La ley del CLE, recordemos, establecía un mínimo de 3 años para los contratos y actualización anual como mínimo, no permitía actualizaciones semestrales. Bueno, todo esto no se está cumpliendo, hay mucha resistencia de todo esto que estamos comentando. Los especuladores de siempre. Los especuladores de siempre y encima con inflación esto se hace mucho más complicado. Siempre lo decimos, la inflación desordena cualquier tipo de reglamentación. Eso también es un problema.